El indicador mensual de consumo privado en el mercado interno evidenció un incremento de 3.1% anual en series desestacionalizadas, el mayor aumento en el consumo de bienes y servicios en tres meses. El consumo privado en México creció 0.9% durante junio de este año frente al mes inmediato anterior, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Inegi. Al presentar los resultados del indicador mensual de consumo privado en el mercado interior, se señaló que en su comparativo anual avanzó 3.1% respecto al mismo mes de 2015. Por componentes, los bienes de origen importado crecieron 1.3% y el consumo de los bienes y servicios de origen nacional lo hicieron en 1% durante el sexto mes de este año, respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, el índice avanzó 3.1% en términos reales en el mes de referencia. A su interior, los gastos en bienes y servicios nacionales se elevaron 4.1% y los gastos en bienes de origen importado se redujeron 5.1% con relación a los de igual mes de 2015. En mayo, el consumo privado en México creció un 2.4% en comparación con el mismo mes del año pasado y aumentó 1.6% respecto al mes previo en cifras desestacionalizadas. El indicador mensual de consumo privado en el mercado interior dijo que en mayo, por componentes, el consumo de bienes y servicios de origen nacional avanzó 1.8% y el de los bienes de origen importado lo hizo en 1.7% en el quinto mes del año, informó Guillermina Trejo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias!